qué tal chavales bienvenidos como cada semana a este canal o estoy con un vídeo muy interesante así que os animo a que lo veáis entero ya que merece mucho la pena vamos a realizar un cambio de puerto usb a este bq el e54 g y nos hemos encontrado con el problema de cuando hemos recibido el cable flash ha venido deteriorado y toca hacer una reparación de emergencia en situ para poder sacarlo adelante en este caso es el botón el botón de encendido que viene mal y vamos a tocar hacer una soldadura sobre el cable flash con lo que el vídeo va a ser muy interesante ya que no sólo vamos a aprender a sustituir el cable f de puerto de carga si nos vamos a aprender a soldar sobre un cable flash sin que se estrope el componente o sin deteriorar el mismo así que os animo a que lo veáis enterito porque merece la pena bueno estamos viendo cómo quitar la carcasa del bq esto la verdad que si ya sois asiduos al canal no tiene mucho mucha dificultad únicamente usando una púa de guitarra como la que estoy usando de plástico y la vamos deslizando muy importante siempre usar algo de plástico no usáis nada metálico ya que tenéis el flash flash cerca flash cerca de tanto de la botonera que podéis deteriorarlo al deslizarlo entonces muy importante utilizar algo de plástico y vamos pasándolo para que vaya soltando las patitas de plástico que tiene la carcasa que ya podamos soltar ya os digo que muy importante no usar nada metálico ningún destornillador plano no seáis burro ni bestias ya que os podéis descargar alguna pieza bueno ya hemos quitado la carcasa y ahora tocaría desmontar la tapa trasera veréis que están los tornillos a la vista e incluso encontraréis tornillos que están tapados con pegatinas de bq que son como precintos de garantía que ahora y fijaros bien dónde van más que nada para que sepáis que hay un tornillo a ver si vais a ser tan bruto de intentar quitar la carcasa sin haber quitado todos los tornillos porque como estamos con la pegatina no lo vemos y es muy fácil y al no ver ese tornillo empecemos a tirar seamos un poquito brutos y nos carguemos algo entonces es muy importante eso fijaros bien los tornillos que estoy quitando para que no os pasa a vosotros hay un tornillo al lado de la tarjeta sim ahí cerquita lo veis que mucho y un poquito más chiquitito pero por eso os digo que os fijáis bien en el vídeo para que sepáis todos los botones que hay que quitar y no os dejéis ninguno en el tintero ya que es muy fácil que siempre se queda alguno bueno vamos evitando como fijáis hay uno en la esquina izquierda inferior izquierda que tiene una especie de pegatina que ese es uno de los que digo yo que tiene el precinto por ejemplo en este caso pero en otros teléfonos lo pueden llevar en otro lado pero bueno este móvil lo lleváis es muy importante que sepáis echar un vistazo antes de hacer de forzar al quitar algo y asegurarlo de que está todo quitado ahí veis que estoy quitando la pegatina del precinto de garantía y ya quito el tornillo de la esquina cuesta un poquito este man está bueno ahora si pasamos un poquito un destornillador con mucho cuidado para que suelte la tapa y veis que ha salido la tapa perfectamente sin problemas está pegada a la batería con lo cual sería aconsejable poner el dedo donde el flash de la batería para no forzarla bueno una vez hecho eso ya sería soltar la batería quitamos el conector y ahora tirando de lápiz de la lengüeta que vemos en el extremo tenemos de la lengüeta y saldría totalmente la batería claro que tampoco veis sale bastante bien si ves que está un poquito duro puedes usar alguna espátula de plástico etcétera bueno aquí vamos a quitar los tornillos estos sí que son importantes porque si os fijáis hay algunos que están tapados y no se ven a simple vista vamos a quitar primero los de los extremos hay uno que tiene un precinto de garantía a ver si lo quitamos y ahora hay dos que están escondidos que ahora no se ven así y ahora con un destornillador vamos deslizando donde está el adhesivo para que se quede marcado donde están los tornillos que están escondidos como podéis apreciar ahí hay uno pero además hay otro tornillo así que bueno vamos a quitar este tornillo que se ve primero con paciencia ya que estos trabajos hay que hacerlo con mucha tranquilidad y que y sabiendo bien lo que estamos haciendo bueno ahí veis que se ha marcado donde está el otro tornillo con la pinza abrimos un poquito del hueco para poder quitar el tornillo con un poquito de maña ahí sale el tornillo ya con una espatulita ya sería quitar el plástico este plástico que hay este soporte que cubre el cable flash del puerto de carga cuesta un poquito el tornillo ese está un poquito pegado es con una espatulita de así bien un poquito sin hacer mucha fuerza debe salir solo entonces bueno una vez quitado eso en este caso hay un poquito de cinta ahí ves que hay una cinta una especie como de goma que sirve para que asciende mejor la batería la retiramos hay un poquito en el extremo en el lateral hay otra pegamos una falta despegarla entera y ahora vamos a quitar el cable flash nos retiramos nos ayudamos de la espátula y ya únicamente tirando del cable flash lo vamos despegando simplemente vamos tirando poquito sin hacer mucho el bruto ahí vemos que tiene una cinta de carrocero o cinta de algún tipo un adhesivo lo retiramos y veis que sale perfectamente ahora soltaríamos la antena vamos que sale va saliendo despegado y ya únicamente tendríamos que soltarlo por donde está la botón la botonera lateral tiramos y debe de salir sin ningún tipo de problema vale ha hecho esto ahora vamos a pegar la cinta doble cara que va a ser la que encargada de pegar nuestro cable flash al teléfono entonces bueno ponemos aplicamos un poquito de cinta doble cara ya dentro de un rato vamos a comprobar dónde está el problema que me encontré a la hora de instalar el cable flash que iba a meter porque un cable flash de segunda mano y me encontré con la con la sorpresa la cinta doble cara instalada ahora quitamos el protector y ahora viene el problema fijaros aquí tengo el cable nuevo que he comprado y me encuentro con un problema veis ese es el problema le falta la botonera de encendido el botón de interruptor de encendido le falta está la parte de abajo pero me falta la parte superior que es la que hace el clic y acciona el encendido del teléfono entonces bueno aquí veis pongo el teléfono el cable flash viejo al lado para que veáis el botón que me hace falta veis en el lado izquierdo es el botón el viejo pero me va a hacer falta reutilizar el botón del del cable flash viejo y soldarlo en el nuevo entonces la verdad es que es un poquito puñeta porque lo suyo hubiera sido mandarlo otra vez a que al vendedor y decirle que el cable venía mal y tal pero bueno yo por prisas y porque quería sacar el teléfono adelante opté por la reparación del cable entonces bueno aquí veis tengo ya el cable sujeto y con un poquito con un soldador por debajo aplicándole calor por la parte de abajo veis que se desuelda perfectamente ahí ahí ha caído a la mesa el interruptor entonces bueno ya hemos quitado el interruptor yo ahora sería ponerlo en el nuevo aquí le tengo ya he retirado los restos del antiguo interruptor de la misma forma que he quitado el interruptor en el otro flash aplicando un poquito de calor por la parte de abajo y ha salido perfectamente o sea ahora ya sería la soldadura soldar el interruptor en el cable flash fijaros que lo fácil que es y por una tontería así la verdad es que se te puede complicar un poco la reparación entonces bueno aquí tengo los dos polos los dos pines como queráis llamarlo le voy a aplicar un poquito de flux para que se suelde mejor y vamos a realizar la misma operación que hemos hecho al para de soldar primero vamos a colocar el interruptor lo vamos a vamos a colocar en su posición fijaros que es minúsculo súper minúsculo entonces lo vamos a colocar en su posición y ahora en el momento que pongamos el soldador en la parte de abajo del cable flash él solo se va a colocar y se va a acomodar en su posición entonces en el momento que fijo acerco el soldador lo ves que se mueve él solo se va a acomodar ahí ya estaría soldado fijaros de qué manera más fácil hemos podido solucionar y hemos reparado el cable flash de este teléfono ahí ya estaría soldado ya tendríamos el interruptor soldado sobre el cable flash ahora sería ya el instalarlo sobre el teléfono antes de pegarlo asegurados que funciona bueno yo ya lo he probado pero bueno ahí queda eso que los antes de nada de fijarlo y tal probarlo ahora bien voy acomodando acomodo las partes lo que es todo el módulo completo del flash y lo coloco en su posición salvo la antena que está por la parte de abajo la pongo ahora la parte superior y nos aseguramos que está todo colocado en su sitio ya que si se nos mueve en un lado en otro puede haber cosas que no haga bien contacto ahora instalamos la antena la colocamos en su sitio y presionamos para que quede bien anclada bien a lo mismo ponemos el conector en su posición ahora corto un cachito de cinta de doble cara para poder pegar la zona de la botonera y que quede fijada ahí veis pongo un poquito de cinta doble cara y ahora si fijo la el módulo de la botonera muy sencillo la verdad que no tiene mucha complicación ahora coloco el módulo del soporte de la parte baja primero lo introduzco por la zona donde están las pestañas ahí y presiono para que encaje me aseguro que está todo correctamente puesto ya únicamente tenemos que poner los tornillos que habíamos quitado para volver a sujetar la tapa al chasis no tiene mucha complicación si hemos estado atentos solo son cinco tornillos que hemos retirado entonces bueno nos vamos poniendo nos aseguramos que entren perfectamente es que no entre atrás roscados ni tampoco somos brutos y forzamos el tornillo si vemos que no entra bien vuelvo a dar para atrás y empezamos desde el principio una vez hecho esto ya colocaríamos la batería la conectamos más que nada para hacer la prueba porque tenemos que probar que funciona todo correctamente que funcione tanto el botón como que coja carga ahora lo primero que vamos a hacer va a ser probar si coge carga el teléfono si ya funciona otra vez el conector de carga como podemos apreciar ha sido ponerle el conector y funcionar y ahora vamos a probar la botonera que como podéis ver el botón de encendido funciona correctamente así que bien podemos continuar con el proceso del montaje ponemos la tapa y nos aseguramos de poner absolutamente todos los tornillos primero bueno calzamos bien que no quede nada suelto nos aseguramos de que todas las pestañas entran correctamente y una vez hecho eso ya únicamente tendríamos que poner los tornillos y esto se va acabando chicos espero que os haya gustado este vídeo sobre todo lo más interesante que me ha parecido ha sido la reparación del botón de encendido porque todavía en el canal no habíamos visto la soldadura sobre un cable flash me ha parecido muy interesante poder subir este vídeo para que vosotros veáis cómo realizar ese tipo de soldaduras y nada si tenéis dudas dejarlos en el cajón de comentarios ya sabéis que hay más de 180 vídeos en el canal pues echa un vistacillo ya no sólo de reparación de telefonía sino reparación de ordenadores o portátiles vídeos también de temas tecnológicos así que espero que os esté gustando el canal y os animo a que os suscribáis para estar al día sobre los nuevos vídeos que vaya subiendo y por qué no así cuando más seamos mejor posicionado quedan mis vídeos y puedo ayudar más personas así que salimos todos ganando entonces bueno ya voy terminando de poner los tornillos ya únicamente ya sería asegurarnos de que están todos los tornillos puestos muy importante que no sobre ningún tornillo si os sobra malo pensar bien dónde habéis quitado ese tornillo para ponerlo porque siempre que falta un tornillo es mala señal y bueno una vez que ya está todo metido ya únicamente es poner la carcasa que va a presión no tiene mayor historia ni tiene mayor complicación aunque no se ve en esta parte de la cámara pero bueno la verdad es que no le di mucha importancia ya que por lo bueno como es algo básico que es poner una carcasa y esa presión hace falta tener muchos conocimientos ya habéis visto cómo se quita sabéis cómo el sistema que lleva de anclaje no tiene mayor historia así que bueno es ponerla y presionar y presionar y que entre asegurado de que entran bien las pestañas no tiene más historia y bueno una vez hecho eso ya sería probarlo por última vez para que veáis que enciende y hasta si está todo correcto con esto y un bizcocho ya hemos acabado chicos y bueno chicos esto se ha terminado si te ha gustado dadme un like de esta manera sabré que este tipo de contenido te está sirviendo te está gustando para seguir subiendo contenido de esta clase y si no nada un dislike si no te ha gustado pero bueno el tema es de saber si os está gustando este tipo de contenido para ir subiendo más contenido de esta clase sobre todo más que nada ya no solo la sustitución o reemplazo de cualquier componente sino la soldadura o la reparación del mismo entonces nada espero que os haya gustado espero que os haya servido de ayuda nos vemos el siguiente vídeo y por favor si también te ha servido comparte en tus redes sociales eso me ayuda a mi también de acuerdo chicos un abrazo nos vemos chao chao hasta la vista chao chao